Emprender es como una montaña rusa, puedes tener momentos de euforia total y de éxtasis absoluto, que te crees que te vas a comer el mundo y al día siguiente puedes estar hundido en el pozo de la miseria. ¿Cuál es el futuro? ¿Todos los problemas que surjan te los vas a comer tú solo? Lo peor de emprender es que te absorbe mucho. Creo que siempre he trabajado bastante, en plan workaholic, que se le llama, pero cuando empecé a dar mis primeros pasos de emprendimiento y luego ya los que fueron más serios, como en el caso de ByBip, me quedé sorprendido que todavía se pudiera trabajar más de lo que trabajaba antes. Entonces el nivel de absorción es total. No hay sábados, domingos, cualquier día cuenta, cualquier día es un día menos para conseguir tus objetivos, sobre todo en los negocios de internet, que siempre es una carrera a conseguir un punto de equilibrio o un éxito, que eso también hace los negocios de internet muy, muy complicados y a veces hasta un poco crueles. No conozco un solo negocio de internet que no esté al borde de la quiebra varias veces antes de que o quiebre o toque el santo. Eso realmente exige un nivel de gente muy especial y no todo el mundo tiene ese perfil. Es muy duro. Incluso para los que estamos muy metidos ahí te somete a un nivel de estrés bastante importante. Aparte de que le estás todo el día dando la cabeza y agobiado pensando que tengo que llegar a los números, tengo que vender, vender y vender, y a veces es un poco agonía, creo que otra cosa que también echo de menos es tener una persona o un equipo con muchísima experiencia, un jefe, todo el mundo se queja y dice yo no quiero, no me gusta mi jefe, estoy en contra de lo que... Yo creo que a veces yo lo echo de menos. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia que al final por mi edad yo no he podido adquirir todavía. Lo mejor y peor de emprender es que puede ocurrirte lo mejor y lo peor en el mismo día. Emprender es como una montaña rusa. Puedes tener momentos de euforia total y de éxtasis absoluto, que te crees que te vas a comer el mundo y al día siguiente puedes estar hundido en el pozo de la miseria. Con lo cual hay que estar preparado para eso. Es un mundo donde la incertidumbre es siempre total y no tienes la seguridad de que vas a cobrar a final de mes o la seguridad de que tienes tu gran empresa con tu oficina, con tu etc. Es decir, es un poco lanzarse al vacío. Sigue siendo un ejercicio complejo en el que no hay nadie que te facilite las cosas. Es un ejercicio realmente de héroes. Es la segunda vez que lo hago en mi vida, lo hice cuando fui mucho más joven, hace años, montando también empresas periodísticas. Me sorprendió al volverlo a hacer que las dificultades que yo recordaba seguían existiendo. Dificultades además absurdas, burocráticas. Que alguien vuelva a ver por quinta vez este local que ya ha estado de alta cinco veces en los últimos años en el que no hay una actividad peligrosa. O sea, son cosas que dices tú, bueno, pues todo esto es absurdo, ¿no? Pagar estos euros por esto no tiene sentido no estar gastando esto. Lo peor probablemente es la incertidumbre que tienes en el día a día, ¿no? Precisamente como tienes que ir tomando decisiones constantemente, nunca sabes si va a ser la acertada. Depende casi todo de ti y hay muchísima incertidumbre tanto a la hora de tomar decisiones como en el propio mercado, como en los propios negocios, como en la situación económica.